Para celebrar sus primeros 30 años como testigo y guardián de la historia trazada por las grandes plumas de la caricatura nacional, el Museo de la Caricatura inauguró la exposición, íconos del humorismo mexicano, homenaje especial Palillo, gran representante de la comedia nacional. La inauguración de la exposición colectiva se llevó a cabo durante la tercera noche de museos de 2017, iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. No se puede entender de otra manera que a partir del siglo XVII se empezó a escribir una historia distinta, la de la caricatura política mexicana, y con ella una cantidad de creadores que dejaron plasmado su trabajo en los medios impresos. Ahí está la hemeroteca nacional como testigo y ahora también gracias a las redes sociales, como van las cosas, no dudo que pronto exista el Museo de los Memes. El 19 de marzo de 87 quedó marcado este museo en la historia de la caricatura. Entre las obras expuestas también se hace referencia a cómicos mexicanos, surgidos de la tradición carpera así como los de la época de oro del cine mexicano, todos ellos en tinta o acuarela, de más de 40 caricaturistas que colaboraron en esta muestra. Ha sido un reto permanente, ha sido un abatir obstáculos constantes, ha sido un trabajar, ha sido un confiar en los miembros de la sociedad mexicana y caricaturistas, en el valor de los caricaturistas, en estar insistiendo en que la presencia de la caricatura en un país es un signo de cultura. Íconos del humorismo mexicano permanecerán en el Museo de la Caricatura hasta el último día del mes de mayo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.